Y dices, bueno, aquí igualmente hay que vigilar porque tus deseos y sentimientos, bueno, tú eres un costal de temores. Ay, qué dudas, me muero, no siento, qué deseo. El problema es que cuando nosotros apuntamos nuestra atención a deseos insanos, acuérdate compañero, entonces aquí el tocayo va a empezar a caer en cierta sensibilidad, angustias. Y no es cierto, sueños y revelaciones y percepciones y todo el tiempo se lo calla y no me dirán ni qué sucederá. Es que ustedes fueron tocados con el don de la percepción de lo paranormal, de lo psíquico. Y si esa gente, por temor o porque no se mofen de ellos, nunca los dicen, tienen un ton potencialmente importante que nunca lo han dicho. Y simplemente es para ayudar a los demás. Generalmente este signo es muy mártir, profético y ayuda y es el más evolucionado. Por eso les digo que deben trabajar con ellos. Carlita.